Hola, buenos días. Alejandro Rafael, director de marketing de Relhat. Bueno, un poco en el día de hoy presentamos en Argentina nuestro Roadshow de Cloud Computing, Computación en la Nube. Un poco el objetivo es poder transmitir a nuestros usuarios el proceso que está ocurriendo a nivel mundial desde el mundo de la virtualización, en donde ustedes seguramente entienden que la infraestructura de hardware se ha flexibilizado en términos de ponerse disponible y ser asignada de modo totalmente dinámico. Ese proceso natural, paulatinamente, lleva al concepto de Cloud Computing, en donde el concepto de virtualización se extiende por fuera del centro de datos o de los servidores y se va a un mundo fuera de la compañía. Hay varios tipos de nubes, tanto las privadas, las híbridas como las públicas. Entonces, dependiendo del tamaño de la compañía y la necesidad, hoy existe la posibilidad concreta de que una empresa pueda procesar su información parte dentro de su infraestructura y otra parte en una oferta externa en cuanto a capacidad de procesamiento que se paga por uso, digamos. Es la tecnología que se paga por uso. En este camino de crecimiento desde el mundo virtual hasta el mundo del Cloud, Redhat provee las tecnologías, un poco lo que hemos mostrado aquí, para que este proceso de ir de la virtualización a la nube sea hecho de manera totalmente abierta, digamos, con nuestro producto Kerner Virtual Machine, KVM, que justamente lo que propone es una implementación, tanto de la virtualización como de la nube, que sea totalmente interoperable y abierta. Es decir, que las nubes definidas y las aplicaciones definidas en ese contexto permiten trabajar con distintos tipos de nubes, inclusive con distintas tecnologías, cosa que a la inversa no ocurre. Es decir, las tecnologías montadas sobre aspecto propietario, software propietario, tienen la dificultad de no poder interoperar con otras tecnologías. Entonces, hoy a nivel de los usuarios hay que tener mucho cuidado en la decisión de virtualización que se toma hoy, porque luego va a impactar de aquí a uno, dos o tres años en la posibilidad de ser flexible e interoperar versus estar encerrado dentro de una zona tecnológica.